Querido municipio de Villa del Carbón, muchas gracias a Gustavo, al presidente municipal, por recibirnos. Me da mucho gusto que estemos aquí juntos y además le reconozco que hemos estado trabajando de la mano durante toda su gestión, hemos estado trabajando juntos por el bien de este municipio, de las familias de Villa del Carbón y así seguirá siendo hasta el término de la gestión que será ya en 42 días, 43 días que termina esa gestión y le deseamos mucho éxito para concluir su mandato. Muchas gracias, Gustavo, y gracias por el apoyo y el trabajo con el gobierno del Estado. Me da mucho gusto saludar a muchas mujeres y hombres que se dedican a cuidar, a apoyar, a conservar nuestros bosques, nuestras áreas naturales, que son un orgullo para el Estado de México, porque el Estado de México, que además, pues prácticamente la mitad de su territorio es área forestal, es el único Estado de todo el país que crece su masa forestal año con año y el tener la mitad de nuestro territorio con área forestal es una gran ventaja, es una gran oportunidad, pero también es una gran responsabilidad, porque implica que cuidemos a nuestros bosques. Sabemos lo importante que es el que nuestros bosques estén creciendo y que estén en buenas condiciones, porque son fábricas de aire, de oxígeno, son fábricas de agua, nos ayudan a evitar la erosión del suelo, a recargar los mantos acuíferos y de ahí la importancia de apoyar a través de varios programas, como lo estamos haciendo el día de hoy, a quienes se dedican a cuidarlos. Hoy lo primero que queremos hacer es agradecerles, porque muchos de ustedes llevan varios años, inclusive quizás hasta generaciones, dedicándose a cuidar, a cuidar de nuestros bosques y a conservarlos y a hacerlos crecer. Y estos programas que sirven pues para invertir desde en hacer caminos, en cercar los predios, en hacer brechas cortafuego, en también hacer un uso responsable, un uso sustentable de las áreas boscosas que ustedes tienen, nos ayuda a cuidar y a crecer esa masa forestal. En el Estado, desde que inició la administración además, hicimos un compromiso de crecer la masa forestal del Estado de México y de hacer un programa de reforestación muy importante, con más de 90 millones de árboles plantados durante los seis años de la administración. Y no se trata nada más de plantarlos, se trata también pues de cuidarlos y de que se den. Y hoy podemos decir con mucho gusto, con mucho orgullo que llevamos ya pues casi el 67% de esta meta, que vamos a cumplir y vamos a concretar para el final de la administración, pero vamos al 67%, se ha hecho un esfuerzo muy importante en este programa que, y además lo digo, a pesar de que pues al principio este programa contaba con apoyo de otros, pues, 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 apoyo de recursos federales, aunque ya no necesariamente contamos con ese, con ese programa, el gobierno del Estado con recursos estatales ha impulsado este programa para que siga creciendo. Y para conservar estos programas como los que tenemos hoy en día. Este esfuerzo también lo podemos hacer, pues, gracias a la suma, a la suma de voluntades, de trabajo, al apoyo que ustedes ponen, porque también a la hora del gobierno del Estado poner este apoyo, ustedes también de su parte están poniendo e invirtiendo y dedicándole tiempo, esfuerzo, trabajo para conservar y cuidar nuestros bosques y nuestras áreas naturales. También reconocer que estos programas que estamos impulsando, estos apoyos que damos, también es gracias a que recibimos el apoyo de nuestras diputadas y diputados en el Congreso local y en el Congreso federal. Y por eso me da mucho gusto que hoy nos acompañen. Hoy nos acompaña nuestro diputado federal, Miguel Sámano, que además fue coordinador de los diputados locales y que ahora, pues, acaba de pasar por el presupuesto federal luchando por recursos para el Estado de México y, pues, es alguien que siempre ha estado pendiente de nuestra entidad, ayudándonos desde lo local y desde lo federal también. Y Aurora, nuestra diputada local, Aurora González de Desma y María Luisa, que también son nuestras diputadas locales, que están por recibir el presupuesto que estaremos presentando en los próximos días. Será la semana que entra cuando estaremos presentando ya el presupuesto en la Cámara Local para impulsar muchos programas, pero uno de ellos en particular es el apoyo a seguir cuidando nuestros bosques y al campo mexiquense. Algo que hay que reconocer es que año con año, a pesar de los retos que hemos ido enfrentando, el presupuesto total que se destina al sector del campo en el Estado de México ha venido creciendo y se ha ido conservando, a pesar de lo difícil que hemos tenido durante los últimos año y medio, inclusive, que ha sido un año muy complicado, este presupuesto para el campo ha ido creciendo y hoy lo seguiremos impulsando de esa manera. Porque estamos convencidos de este tipo de apoyos, de programas y, pues, les agradezco que nos acompañen el día de hoy nuestras diputadas locales y nuestro diputado federal. Muchas gracias y gracias por el apoyo que le dan al Estado de México. Muchas gracias. Y me da mucho gusto que hoy podamos concretar, bueno, no concretar, continuar, porque es un programa que sigue para cuidar de las áreas naturales de nuestro Estado. De la mano de este programa también les comparto, hoy estamos ya, pues, concluyendo la temporada de lluvia, prácticamente, tuvimos una mejor temporada que la que tuvimos el año pasado, que fue un año muy difícil, y también nos fue mejor en cuanto a prevenir y cuidar los incendios forestales. Hace dos años, ustedes recordarán, tuvimos uno de los años más complicados en incendios forestales, y por eso también hemos crecido el programa de apoyo a los combatientes de incendios forestales, que ustedes los conocen bien, que además de cariño, les decimos siempre nuestros queridos chamusquines, porque son quienes se dedican, inclusive muchas veces, arriesgando su vida a cuidar de nuestros bosques. Y el año pasado, renovamos por completo, pues, todo el equipamiento que ellos necesitan, así como ampliamos también la plantilla de trabajo de quienes forman parte de este programa, para seguir cuidando nuestros bosques, porque, pues, en las épocas de sequía es muy importante que podamos contar con este respaldo, con este apoyo, para ayudarles a ustedes a cuidar sus bosques y ayudarnos a todos a seguir creciendo esa masa forestal, por lo que también les pido ahí un fuerte aplauso para nuestros queridos chamusquines, que hoy no están aquí con nosotros, no los invitamos el día de hoy, pero siempre les reconocemos, porque nos hacen, nos hacen, nos ayudan y nos hacen un gran apoyo para cuidar de nuestros bosques. Quiero agradecer el compromiso de ustedes, ahorita platicando con algunas, con algunos, quizás algunos iniciaban allá en Atlacomulco, primera vez que reciben este programa, en el, este programa de apoyo, algunos ya llevan varios años recibiéndolo, quienes llevan ya varios años significa que hacen un buen trabajo y que invierten adecuadamente este recurso, que además, como lo decía José hace un momento, estamos convencidos de que así es, de que van a invertir correctamente este recurso, y nos da mucho gusto que también haya nuevos núcleos ejidales que se estén sumando a este programa y que, pues, a través de este apoyo, ustedes representan a todo el núcleo, pero les pediría que les enviaran un saludo a quienes forman parte de todo el comisariado ejidal que ustedes representan, porque, pues, es un programa que apoya a muchas familias que se dedican o que viven de esta actividad del cuidado de nuestros bosques. Muchas felicidades, muchas gracias a todos ustedes, y, pues, es un programa que seguiremos impulsando y que a través de la Secretaría del Campo, aquí, con la secretaria, lo seguiremos apoyando. Sabemos lo importante que es, y sabemos que además esperan año con año que este programa les pueda seguir llegando. Quienes ya empezaron, quienes ya entraron a él, pues, no quieren dejarlo, no quieren, pues, que se detenga ahí, y nos da mucho gusto que hoy lo podamos continuar. Y también quiero reconocer, y lo platicaba ahorita aquí con don Bonifacio, por segundo año vamos a estar emitiendo los bonos de carbono. Solamente hay dos estados de toda la república que emiten sus bonos de carbono, y esto habla de la responsabilidad de la cultura sustentable que tiene el Estado de México, y también de un apoyo que esta venta de estos bonos, que además se pueden colocar en el mercado internacional, porque ya se está haciendo así, se traduce en un recurso que les apoya y les llega directamente a ustedes. Nosotros les ayudamos para generar el proyecto, para consolidarlo, para poder armarlo, incluso para poder comercializarlo, y el beneficio de la venta de estos bonos va dirigido directamente a las familias que se dedican a, pues, cuidar de nuestros bosques para poder emitir estos bonos de carbono. Esto habla de la responsabilidad que tiene el Estado de México con el medio ambiente, y, pues, es un programa que también lo empezamos hace dos años, ¿correcto? Hace dos años iniciamos el programa. Diecisiete. Desde el diecisiete empezó, pero apenas hace dos iniciamos con los primeras, con la colocación de los primeros. Hace dos años con la colocación de los primeros, y bueno, pues, es un orgullo, porque solamente hay dos estados de todo el país que impulsan este importante programa. Felicidades, Bonifacio, nos da mucho gusto, porque además es en Villa del Carbón y en Amanalco. Son los únicos dos lugares en donde tenemos este programa que nos da mucho gusto y que queremos crecer, y que vamos a impulsar, pues, a que en otros espacios del Estado de México lo podamos tener, porque es un gran beneficio, por supuesto, para la responsabilidad ambiental, pero también para las comunidades que lo cuidan. Muchas felicidades, Bonifacio. Muchas gracias. Y me resta solamente agradecerles por la gran contribución que están haciendo. Felicidades porque son parte de este programa. Les pido, les envíen un saludo a, pues, a todos los demás compañeros que no nos pueden acompañar el día de hoy por ser todavía cuidadosos con el tamaño de los eventos, pero nos da mucho gusto el gran trabajo que están haciendo. Les hacemos un gran reconocimiento. Es un orgullo que el Estado de México sea un Estado, el único, que crece su masa forestal año con año, y esto no sería posible sin el trabajo y el compromiso de cada una y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades.